Valentina, tú vas a ser la nueva estrella principal. Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar muy alto. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para citar tu destino. La elegida es... La Maduro. ¿Cómo crees, muñeco? Ese lugar es mío, me lo merezco. Pero las cosas de mí son como antes. Ella no es de tu convención. ¿Que me tranquilice? Tú no estabas ahí para ver la clase de humilación que sufrí. No te preocupes. Ya veremos qué hacemos con ella. Tenemos que accionar un plan para que subas como la espuma. ¡Valentina! Yo no tengo más que decirte, yo no tengo más que tenerlo. Yo no tengo más que amarlo, yo no tengo más que soñarlo. Yo no tengo más que su cuerpo. Él es toda, toda mi vida. ¿Quién es la reina? Que es que siguen más que no te sufrir. Todición, la verdad y limitada, está, pues, está. дня un Grammy. No tengo más que disfrir. Tiene una buena base. Tiene una buena base. Tiene una buena base. Tiene una primera base. Gracias.